De acuerdo con un sondeo de Treserch, el ganador del segundo debate presidencial de este domingo fue Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. La encuesta fue realizada en Facebook. Detalló que el 37% de los encuestados señaló que el tabasqueño ganó, seguido de Ricardo Anaya, con 32%, José Antonio Mid, con 23%, y Jaime Rodríguez Calderón, con 8%. Gráfico de Arroba Treserch. Casi mismo, sobre quién atacó más, la gente indicó que Anaya fue el candidato con mayor número de ataques, seguido de López Obrador, quien también fue el que mejor se defendió. Los encuestados afirmaron que AMLO fue el que inspiró más confianza y quién le creyeron más. Aaya fue quien más propuestas realizó, mientras que Rodríguez Calderón fue el que menos hizo. López Obrador fue quien más se equivocó y decepcionó.